Mérida, 26 grados dólar, 19.48 dólar barra euro, 22 euros con 17 foto, agencias. La Ciudad de México inició y su conmemoración por el Día de Muertos con un multitudinario desfile, y una ofrenda en el Zócalo capitalino que recordará a los migrantes que en su tránsito han perdido la vida. Sobre las 4 de la tarde, inició el magno desfile en el que participaron productoras escénicas y unos 1.300 voluntarios. Foto, agencias. 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 Foto, agencias.